Ya me tengo que ir. Así que hasta mañana, ¿no? Ay, no, no. No te vayas, mi cielo. No me dejes, ¿sí? Nunca más me dejes. Quédate. Quédate conmigo para siempre, ¿sí? No sabré vivir sin esta felicidad que trajiste a mi vida. ¿Qué? ¿Estás segura? No, no, no estoy segura. Y si me lo sigues preguntando, me va a entrar la cobardía y nunca más te lo voy a pedir. No, 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 que ni con miedo. Vámonos, 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 vámonos. Por aquí, señorita, por favor, entre. Cuidado, cuidado. Estás muy loca. Eso sí, loco, pero por ti. Y prepárate, que esta noche te voy a llevar al cielo. Vámonos. Ay, desgraciada. No solamente estaba coqueteando con Fernando, sino también con mi cuñado. Esperas, Julia, síguelos. La patrona no tiene por qué enterarse que el chamoco está atascado de oro. Nos quedamos callados y ya. Ramón, si la patrona se entera que le estamos mintiendo, nos mata. Pero no tiene por qué hacerlo. Ella está loca por ti, ¿qué no? Ella confía en lo que tú le digas. Le decimos que no hay nada en ese lugar y ya. Bueno, lo que sí es que no me la imagino entrando a ese lugar tan apestoso. Entonces está hecho, compadre. Esa vieja está nadando en lana. ¿Para qué quiere más? Ese oro tiene que ser para nosotros. A ver, a ver, a ver. Pero tranquilo. Primero tenemos que investigar de quién son esas tierras. Qué bueno que viniste, compadre. Me despertó curiosidad tu llamada. ¿Qué misterio te trae, Sandro? Uf. ¿Quién es? ¿Lo reconoces? Claro, es tu hijo Fernando. No, no es. Por supuesto que es Fernando. Me acuerdo muy bien lo mal encarado que era de niño. No, no es. Pero se parece, ¿no? Sí. Se parece. ¿Quién es? Eso es lo que quiero saber. Me va a tener que ayudar, senador. ¿Ya se fue ese hombre? Tigre, me asustaste. Pensé que estabas dormido. Te hice una pregunta, Francisca. Alejandro Beltrán ya se fue, ¿sí o no? Sí, ya se fue. Y Gabriela está dormida como un angelito, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, Diosito, perdóname por la mentira, ¿sí? Ay, Alejandro, no, por favor. ¿Estás loco? Ay, mira qué bonito. Alejandro, bájame. Me gusta. Ay, no seas payaso, por favor. ¿A poco no soñaste siempre que el hombre de tu vida te trajeran brazos antes de hacerte el amor? Eso es cuando una se casa. La primera noche de bodas. Pues esa noche es hoy. La primera noche del resto de nuestras vidas. La más larga. La más hermosa. Ay, cuánto te amo. Ay, pídeme lo que quieras. Estoy aquí para complacerte. ¿Una copa tienes? ¿Sí? ¿Una copa? Claro, por supuesto. Una copa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Entregarme o empregarte? A lo mejor los dos. No es así el amor. Es como entregarse uno al otro. Ajá. Me hubiera gustado haber sido yo. Pero alguien se me adelantó. Me refiero al padre de tu hijo. Alejandro, yo no quiero hablar de eso. Ay, qué grosor. Te harás un amor, perdóname. Perdóname, ¿sí? ¿Me puse celoso? No, perdóname. Te prometo que no volverá a pasar. ¿Sí? A partir de hoy, no quiero que nadie más vuelva a tocar tu cuerpo. Solo yo. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. No pasa nada, no pasa nada. ¿Segura? Segura. Bésame, sí. Bésame. ¿De dónde has sacado ese disparate? No, no es ningún disparate. Estoy casi segura de que ese niño lleva mi sangre. Hay mucha gente en el mundo que se parece. Sí, sí, pero no aquí, en San Pedro del Oro. ¿Hay algo que no me quieres decir? Simplemente tengo la sospecha de que mi hijo Fernando tuvo que ver con la madre de ese niño. Por eso quiero que hagas una prueba de ADN, pero no aquí, en la capital. No quiero que se sepa hasta que esté completamente segura. Mira, este es el cabello de Fernando. Bien, pero la muestra de cabello de Fernando no es suficiente. Se necesita también la del niño. Sí, sí, sí. Yo mañana te la consigo. ¡Que viva la mina del chamuco! Y el oro que le vamos a sacar de ella. Somos ricos, Alberto. ¡Ricos! ¿Le sirve otro, don Magnate? Que se ha estado buscando por todo el pueblo. Ordenes de la patrona. ¿Tampoco se están escondiendo? No, no, pues si no hay por qué. Eso lo vamos a ver. Que traes en la mano Ramón. Y yo nada, ¿por qué? Vaya sorpresa, se va a llevar la patrona. Ah, no, no, no. Pues si por eso mismo estamos brindando a la Ramón, a salud de la patrona de Antonia Guerra. Ay, de hecho, llegamos para allá a mostrarle eso. Vamos. Yo los acompaño. Vamos. ¿Y están haciendo el amor? Ay, no lo soporto. No puede ser. ¿Por qué con ella, Alejandro? Tienes que quererme a mí. Tienes que ser solo mío. Algo tiene que pasar para que se te acabe este amor por ella. ¿A dónde vamos a llegar? Si todo va al mismo lugar. Siempre al borde del abismo. Sé que ya no hay marcha atrás. Al mirarnos nuestras almas se encontraron sin querer. Y la suerte es hecho. Si tú ves en mí lo que voy... No es que no hay. No, 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 no. ¡No! Hola. Estas no son horas de llegar. ¿De dónde vienes? Vengo de ver cómo la zorra de Gabriela se acuesta con tu hermano. ¿Qué estás diciendo? Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué viste? Vi cómo tu queridísima Gabriela y tu hermano se metían al hotel del pueblo. ¿Todavía te interesa sabiendo que es la mujer de Alejandro? Eso no es cierto. ¡Eres una mentirosa! No puedo, no puedo, Alejandro. ¿Qué tienes, amor? ¿Qué te pasa? Dime. Es que no me deje en paz. Ese hombre, ese recuerdo, no puedo sacarlo de mi cabeza. ¿De qué hombre me estás hablando? ¿Acaso con un imbécil se atrevió a...? No, no. Es que yo no quería. Yo no quería, pero él fue más fuerte que yo. Yo no lo pude evitar. No pude. Mírame, mírame, mírame. Nadie más va a hacerte daño. No, no lo voy a permitir. No tengas miedo, amor. Es más, te prometo que no voy a tocarte hasta que confíes en mí. Te voy a demostrar que el amor no duele, el amor no hace daño. Alejandro, tú y David son lo más hermoso que tengo en la vida. Y después de mi hijo, tu amor, mi cielo, cúrame tú, Alejandro. Sana todo el mal que me hicieron. Porque solo tú puedes hacerlo. Solo tú. Y yo quiero estar contigo. Quiero que sea esta noche. No. ¿Qué porquerías estás diciendo? Es la verdad, amorcito. Ahorita Gabriela se está revolcando en una cama con Alejandro. ¡Mentira! Mentira. Ella no se dejaría tocar por nadie. Aunque te duela, es la verdad. Ya te dije que los vi entrando al hotel del pueblo. Ella no puede ser de nadie. Y menos de mi hermano Alejandro, porque si no lo mato. Te juro que lo mato. Eres un imbécil. Y tú eres una amargada estéril. Ándale, vete a ahogar tus penas por ella. Porque ella sí está con un verdadero hombre, no con un borracho como tú. Mañana mismo me siento de ti, desgraciada. Otra vez a dormir en cuartos separados. Estos dos están viviendo un infierno. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién es el imbécil que está tocando? Dile que estas no son horas. Patrona, dispénsela ahora. Aquí los señores querían venir otro día, pero yo insistí para que vinieran ahorita. Trae noticias importantes. Espero que sean buenas. Sí, sí lo son. Porque encontramos justamente lo que usted estaba buscando. Hay oro en el Chomuco. Y eso es solo una pequeña muestra. Me encontré debajo del agua. Es oro aluvial. Ahora solo nos queda encontrar la beta. Muy bien. Muy buen trabajo, ingeniero. Es oro de alta calidad. Nos hubiera gustado venir antes, pero pues no queríamos molestarla. Ay, tú siempre tan considerado, Ramón, ¿verdad? Ya se pueden retirar. Pero no sería mejor si... No, ya no. Gracias. Ay, nunca me imaginé que sería tan maravilloso. Tenía mucho miedo de amar. Y tú me salvaste, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callado? Necesito escucharte. Necesito escuchar tu verdad. Si quieres que tengamos algo en el futuro, por favor dime qué fue lo que te pasó. Abusaron de mí. Me violaron. Me desgraciaron la vida.